Música Cuenta una leyenda del norte que un hombre lloraba en la playa Búscame entre las olas, decía, búscame entre las olas cuando se duerma el sol Y la primera ola despertará tus manos O la segunda ola refrescará tu cara de tanto calor O la tercera ola recorrerá tu cuerpo sin ningún pudor Y la cuarta, la quinta y la sexta jugarán contigo salpicándote ilusión La última ola es el amor Con mi abrazo te llevo hasta el cielo Te dejo en el suelo y bailando me voy La última ola Es el amor Que te ofrezco el calor de mi beso Vestido de espuma, de algas y sol Música Y la primera ola despertará tus manos O la segunda ola refrescará tu cara de tanto calor O la tercera ola recorrerá tu cuerpo sin ningún pudor Y la cuarta, la quinta y la sexta jugarán contigo salpicándote ilusión Con mi abrazo te llevo hasta el cielo Te dejo en el suelo y bailando me voy La última ola Es el amor Que te ofrezco el calor de mi beso Vestido de espuma, de algas y sol Música 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 Música